Vamos a darle un poquito a JazzCourse. JazzCourse 4. Vale. Un completo entrenamiento de la mano negra. Cuando miro estuvo aquí, me pasó desde un ratón, piloto hacker y agravera. Tengo que ir a Solís. Un completo entrenamiento de la mano negra. Un completo entrenamiento de la mano negra. Control, hay contacto enemigo. ¿Qué hacemos? Recuerdos aéreos en camino. Un completo. Quisiera requierta. Lo siento. Tengo un helicóptero El enemigo va en un helicóptero El helicóptero aproximándose Me dirijo hacia el área de operaciones El enemigo va en un helicóptero El enemigo va en un helicóptero Ya no vemos al objetivo Control, ¿qué hacemos? Recibido, mantened la búsqueda Se suspende la búsqueda del enemigo Reanudamos la patrulla habitual Qué pasada, puse control Tú debes ser Rodríguez El revolucionario Debes de ser Javi No, y tampoco hay tiempo para explicaciones Javi dijo que tú le traerías El equipo que necesita ¿Ah, sí? La mano negra le ha confiscado Sus pertenencias junto a la catarata Si los derrotas Podrás llevarle su equipo A la tumba de Sumac Llega a la cueva cercana A la cueva cercana a las cataratas ¿Qué es eso? Intruso en la zona Que ataquen todas las unidades Voy a matar Tengo al hostil Tengo al hostil se ha perdido el contacto, alerta a todas las unidades Rodríguez, soy Javi Huerta, siento que no hayamos podido encontrarnos Más vale que esto merezca la pena, amigo Sí que la merece, prometido Hemos perdido el objetivo, dejadlo de momento El corazón, lo dejo, lo dejo y lo dejo Teo. Lo dejo de nuevo en una cinta TINEN LA CINTA quita la A, no ok, que la B quita la B menudo sitio, Javi un acueducto con al menos seis siglos de antigüedad sellado por la mano negra desde su descubrimiento te prometo que te lo explicaré todo hay un mapa en el avión en él encontrarás mis coordenadas en el avión de la B en el avión de la B en el avión de la B Tengo tu mapa. ¿A dónde voy? Preferiría empezar por de dónde vienes. Ese acueducto está oculto tras las puertas por un motivo. Llevo años acumulando pruebas de que los pueblos indígenas de Solís eran mucho más avanzados de lo que creíamos. A los espinosas no les gusta que nadie ponga en cuestión su versión de los hechos. Me encerraron. Mi mujer no me habla, Tarawina. Un bot. Qué hostiazo. Qué hostiazo. Giro con el cuadrado o el círculo. Tengo tu mapa. ¿A dónde voy? Preferiría empezar por de dónde vienes. Ese acueducto está oculto tras las puertas por un motivo. Llevo años acumulando pruebas de que los pueblos indígenas de Solís eran mucho más avanzados de lo que creíamos. A los espinosas no les gusta que nadie ponga en cuestión su versión de los hechos. Me encerraron. Mi mujer no me habla, arruinaron mi reputación. Pues parece que a ese amiguito tuyo tan sospechoso le caes bien. Hice amigos en la cárcel. Gente que ha visto las grietas en la fachada. Ahora me ayudan a revelar la verdad. ¿Y para qué me necesitas? Creo que he descubierto cómo llegar a la tumba de Otorongo. Otorongo, el último gobernante de los pueblos de Solís antes de los Espinosa. Según los libros de historia, Otorongo fue ejecutado por sus numerosos asesinatos. Pero creo que la realidad es más compleja y peligrosa. ¿Para quién? Los Espinosa y su monopolio. Si esa parte de la historia es falsa, ¿qué más podría serlo? Historias, expedientes policiales, resultados de elecciones. Para los ricos la verdad se compra y se vende. Pones suficiente dinero y, tacham, tu mentira se convierte en la ley. Tenías mucho tiempo para pensar en la cárcel, ¿eh? No tienes ni idea, Rodríguez. Búscame en la boca del cenote cuando llegues. ¿El qué? Ah, una cueva, en lo alto de la montaña. Uf, y como abajo. a ver, nos fijamos. sin saber que me estrella Baja, caray, yo Baja, caray Ahora estás en el programa de Tiago y Santiago Querías hablar sobre Mina Vendaval, ¿verdad? Sí, trabajé como minero en Mina Vendaval Durante más de 20 años Yo estuve allí cuando lo del tornado Antes de que colocaran los cañones de viento Sí, otro capítulo terrible en la historia de Solís Siento mucho que hayáis tenido que pasar por eso Ahora, muy bien, pues si no, había oído que llegaba Ya lo saben Qué guapo, parece que no está aquí ¿Javi Huerta? ¿Tienes lo que te pedí? Sí, el alijo está a salvo ¿Puedes bajar el arma? No es un arma, señor Rodríguez Es una reliquia Una figura de otorongo Del siglo XVI ¿Pensabas pegarme con eso? ¿Con esto? Iba a huir con ella Para protegerla Es muy valiosa Sí, la mano negra estaba interesada en tu colección Sí, bueno La verdad, es un arma poderosa Oscar Espinosa teme que la utilice contra él ¿Y crees que lo que has encontrado en la tumba de otorongo Me ayudará a vencerlo? ¿Vencerlo? No lo creo ¿Desacreditarlo? Seguramente ¿Y esta es la tumba de otorongo? Oh, qué va No es más que la de su sirviente, Sumac Pero no pude avanzar más sin mi motor de retracción ¿Lo has traído? Ya veo Bueno Empecemos Retrae la planca a mi tío Salud 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 ¿Puedo traer la palanca antiguo? ¿Qué? Un motor de retracción para tirar del dispositivo. Ha sonado como si hubiera pasado algo. Lo veo. Una cabeza gigante. Rico, síguela. Ya me imagino qué clase de día va a ser hoy. Hostia. Síguela. Esa Uma es una antigua escultura de una persona respetada. Tal vez sea el rostro de Sumak. Javi, el grandullón y yo estamos en el suelo de la cueva. ¿Qué es lo que ves? Hay un mecanismo en el suelo. Tiene más o menos el mismo tamaño que la cabeza. Es una cerradura gigante, Rico. La Uma es la llave. ¿Puedes usar la retracción para llevar la Uma al mecanismo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Joder. Rico, usa el motor de retracción para meter la Uma en la cerradura. ¿Otra vez? Me cago en todo. ¿Otra vez? Me cago en todo. Ahí. Ha ocurrido algo. Se ha abierto una puerta. Debe de ser la cámara donde Sumak duerme para siempre. Rico, por favor. Debe de ser la cámara. Aquí, 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 aquí. Hay un cráneo humano con una vela adentro. Enciéndela y prepárate. Cualquier cosa. A ver qué pasa. Hay algo escrito en la pared. Y enterrados, solo cinco camas quedan. ¿A ti te dice algo? No. Parece una frase sacada de un texto más largo. Tiene que haber más. Si esto va de joder a Espinosa, me apunto. Bien. El resto de las frases estarán en las tumbas de los más cercanos a Otorongo. Las de sus familiares y consejeros. Tendré los ojos abiertos. No. No, sin duda. No hay ninguna cosa que la edad de sus vidas. ¿Veis malo aquí, no tiene ninguna cosa que le voy a discutir la verdad? No hay nada de sus vidas. No hay otra cosa que le voy a ir a discutir. Y también hay una forma que un traporte. No hay otra cosa que le voy a hacerlo. Gracias por ver el video.